vaya entonces ahorita vamos a comenzar con otro vídeo y viene siendo casi el último de esta pequeña serie entonces ahorita vamos a hacer un par de preguntas que estas bichas ahorita las tenemos en puro como una picha nomás porque bueno alguna que sí o sea alguna pregunta que ustedes les quieran hacer porque o sea sinceramente ahorita no las hemos interrogado bien va interrogado 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 ok entonces nosotros ahorita necesitamos sacarles todo lo que un ejemplo yo a usted le hago una pregunta si usted siente que es muy personal no me la responda respóndame con una gran mentira entonces usted o solo diga a mí es muy personal vaya entonces bueno a la chula también porque a la pregunta que le puede hacer ya que ya se le he hecho entonces pues sí verdad pero también vaya porque a mí me gusta hablar de hombres vaya entonces con quien comenzamos porque la chula le vamos a preguntar también le voy a preguntar a con quien comenzamos de las tres de las tres nenas la jéssica vaya jéssica a usted le voy a hacer una pregunta así pero mera ensalzada no habitamos de como le digo desde puro son porque o sea a una mujer le vamos a hablar de hombres y a un hombre la molar de mujeres va no le vamos a hablar a una mujer de mujeres hombres de hombres va porque no se puede entonces chula a usted usted no se pone a pensar así va como le digo cómo cree que usted siente que sería su hombre ideal físicamente no no sentimentalmente ni nada de eso ni físicamente dígame lo físicamente así bien así bien así bien macizo bien macizo bien macizo pero macizo y que es eso como así o sea con músculos pues sí que tengo un poquito va pero tampoco que sea muy gorda ni muy no se puede regular regular musculoso y le gustan altos o bajos miren eso sí o de su estatura porque allí el que llegue el que llegue ajá no me importa que me haya un viejito no me iba allí un viejito pues sí porque hay unos que son bien señores ya pero son bien se miran bien ajá para llegar a los viejitos de 80 años hijo de eso es lo mejor es porque me deja todo me deja todo ajá no es eso maitante se va a morir sí ajá la chula de tarde de la herencia va y qué tal a la hora de la acción ahí encima me queda y yo me queda ajá ajá encima me quedan ajá 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 entonces usted quisiera uno si es anciano mejor no no hombre vamos a llegar a vaya físicamente sigue con los demás este todo es que no nos parece otra cosa físicamente o sea vaya y le gusta que sean morenitos trigueños o le gustan chelitos pero este le gustan colochos arcos negritos y el pelo el pelo negrito también así con canita yo voy a pintar yo vaya y usted y así que físicamente como le gusta como como cree que serías como su hombre ideal físicamente que usted diga así o no 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 como le gustaría a usted o sea digamos va usted dice que está soltera usted hace de casi cuenta que usted está casada está en su casa está con su hombre como le gustaría que fuera físicamente físicamente no 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 hablamos de sentimientos nada físicamente o sea o gordo delgado alto bajo mediano chele a moreno trigueño colocho pelo grifo sarcos negros como más alto que usted más alto que yo y la realidad me han gustado morenitos y este le gustan colocho pelo grifo pelo me he revolcado o sarcos o ojos o ojos o ojos o café o negros o como o colocho pelo grifo pelo grifo pelo grifo como el de la araña pelo liso pero así o sea pelo grifo también me gustan los colochitos algo más este los ojos que tengan dos días no importa media vez a uno le gusta va ah pues si siente que cuando uno le gusta una persona ni defecto le mira ajá eso si que si no vaya a ser que termine uno con aquella persona porque le deja ver los últimos ahí le mira hasta si tiene un dedito algo pandro jajaja jajaja pues si algo más no solamente solamente ah bueno y usted yolanda elisabeth del carmen jajaja 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 ajá físicamente físicamente nada más físicamente ajá lo primero que sea un buen hombre ajá lo segundo el físico no 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 pero nada más físico después ajá después después ajá no hay malos hombres ¿eh? no hay malos hombres no usted vaya físicamente o sea alto bajo que sea alto porque yo soy bajita más alto que si le gusta que la chisneia así la levante andar de la mano propiciar ajá así ver una persona si que sea un poquito más alto que yo porque porque si verlo ¿morenos? ¿trigueños? ¿cheles? no importa el color ¿le gustan delgados? ¿rellenos? ¿o gordos? ¿gorditos? si son gorditos pues no exageradamente con panza que gordos ajá no así no quiero a alguien formal ¿como el cuerpo al hielo es formal o se pasó o delgado? ¿está de punto? ¿está de punto? ¿está de punto? ¿está de cuerpo? pero hay quien que tiene el músculo es lo que dice la Jessica está perfecto ¿y qué es eso? yo lo saco ajá o sea pasa oye sentate y no sea hielo ven y para acá no no o sea el hielo usted lo ve pasable si del 1 al 10 ¿qué tanto le pones al hielo? físicamente o sea en guapo del 1 al 10 mmm hay medio no es le falta el medio le falta el medio ay hielo ay hielo no pasa porque te falta el medio ajá ¿vos querés el 10? no porque no es no es feo no no es feo y no es o sea que es chiquito y gordito ¿el hielo está normal? sí ¿cómo va? y mira el hielo jajajajaja jajajaja vos sí sos maripiowna 寄me la palabra jajajajajaja vale no es que la yeah y,dame preguntando a ustedes 2 no es que es que por eso yo las preguntas que le estoy haciendo la diga yo le hice四 entonces pues le estoy preguntando a ustedes porque pues si va, entonces muy gordo también, muy gordo, pues si, entonces nos quedamos, o sea el color no importa, entonces lo panzón tiene que ser algo como, es que mire la verdad los hombres se hacen así panzones como rarito vaya 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 otra cosa le gustan colochos pelos grifos o pelos revolta el pelo es como como revolcadón como el pelo juan sí porque hay quien que es colocho pero no se arreglan el pelo, algunos son pelos grifos pero no se lo arreglan también obviamente si una persona tiene un pelo bonito se le diera más mejor si se lo para quien que se descuida hasta de ello y todo 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 el cuerpo vaya vaya entonces este alguna otra pregunta que se nos haya quedado porque ahorita tenemos como sacarles la verdad tengo blanditas, la jelsica rapidito se puso planchada con el jels como la edad ajá, a usted le gustan menores, mayores o de su edad no de mi edad no, por lo menos tendría que ser de dos a tres años mayor que yo es que ella sabe que el hombre tiene que llevar las riendas en la casa o sea vaya y el hombre por ejemplo si tiene cinco años mayor que yo, por ejemplo yo voy a cumplir 25 digamos 30 lo máximo entre los 30 ajá, por ahí vaya o sea eso sería digamos como la 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 edad máxima que usted andaría con un hombre sí lo máximo de lo más viejo por decirlo así y lo más menor no, lo más menor lo más menor que usted diga los dos años mayor que yo dos años lo más, lo máximo de ahí uno de 18 a 20 no pasa sí bien también le cuesta pero sí no pues sí porque digamos si yo por ejemplo yo sí tuve un novio que yo era mayor que él ¿cuántos años? yo tenía, yo tenía 16, él tenía como 15 ah pues un año vaya pero también ajá, estaba niño, estaba niño estaba de 20 ajá, y usted le gustan mayores, menores o de su misma edad a ver unos 30 lo mucho ¿lo mucho? ¿cuánto años tenía pollo? de 30 para abajo original y lo más menor lo más menor que usted andaría usted tiene 22 ajá lo más menor o sea usted dice lo menos que yo creo que va a tener 30 años para ser para no ir presa tiene el mando ajá ajá no pues como hoy en día verdad todo el mundo está perdido ajá y usted 50 y no es necesario pero hay quien que exagera y cuando el viejo llega bien sonado a la cara ajá el viejo ajá la paleta del maíz ajá o la paleta del maíz con ella toda no porque tampoco en que mande pero no tiene derecho de mandarme ajá 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 porque ahorita para conocerla más bien para irles conociendo un poquito más a fondo y toda la cosa y toda la onda entonces esto ha sido todo por hoy por esta pequeña serie saludos bendiciones vamos a regresar en la próxima adiós